¿Lo veis? ¿Qué os había dicho? Está bien, Guille, la has encontrado, pero es inexpugnable. No lo creo. Podemos conquistarla, confía en mí. ¿Bromeas, verdad? No, no bromeo. Con un buen plan de ataque podemos sitiarles hasta alcanzar la victoria. Podríamos traer armas, como los caballeros cuando sitiaban un fuerte. Buena idea, Guille. Vamos. ¡Ah, hombres! Por el poder que me ha sido otorgado, yo, Carlos, rey de Dorfli, te pido a ti, Guillermo, que des un paso al frente. ¿De verdad pensáis atacar la casita del árbol? Coneos de rodillas, noble Guillermo. Con esta espada, yo os ordeno ser Guillermo de Dorfli. Es un gran honor para mí, majestad. De ahora en adelante, solamente lucharéis por el rey y por su reino. Lo haré, mi lord. Prepárate, pastor Zuelo. Mañana a esta hora tus posesiones serán nuestras. Vamos, ser Guillermo de Dorfli. Es hora de afilar nuestras espadas. Apartad vuestras espadas, imprudentes caballeros. Yo, Lady Teresa, tengo una idea mucho mejor. Y ni siquiera tendréis que pelear mañana. Esta casita es mi lugar favorito de todo el mundo, Pedro. Gracias. Y gracias por ayudarme a limpiarla. Y a decorarla. ¿Volveremos aquí mañana? No hay que pasear a las cabras porque es domingo. Puedo traer leche y pan. Y yo traeré queso. ¡Qué bien lo vamos a pasar! Será mejor que vuelva antes de que oscurezca. No quiero preocupar al abuelito. ¡Vamos, Pichu! ¡Hasta mañana, Pedro! ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días, Heidi! He traído leche y comida para después. Yo he traído queso. Y unas nueces que recogí en otoño. ¡Ahora! ¡A la toque! ¡Cúrate eso! ¡Fastazuelo! ¡Eh! ¡Pedro! ¡Quédate ahí, Heidi! ¿Qué estáis haciendo vosotros en mi casita? ¡Alto el fuego! ¡Bajad aquí ahora mismo! Vamos, Pastor Zuelo. Intenta recuperarla si te atreves. Este es nuestro fuerte ahora. Y si yo fuera tú, empezaría a buscar un nuevo escondite secreto. ¡No es justo! ¡Esta casita es de Pedro! ¡Justo o no! Ahora es nuestra casita, Pastor Zuelos. ¡Y nunca la recuperarás! ¿Eh? ¡Eso ya lo veremos! ¡Eh, Pastor Zuelo! ¡Tengo un regalito para ti! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Pagaréis por esto! Pedro, ¿estás bien? ¿A ti qué te parece? Recuperaremos la casita, Pedro. Encontraremos la forma. Pedro, sois horribles. Pedro, ¿qué estás haciendo? Voy a recuperar la casita del árbol. ¿Ves todas las nueces y bellotas que he recogido? Pienso bombardearles con ellas. No tenéis por qué pelearos, Pedro. Tiene que haber otra solución. Al menos yo no quiero pelearme con nadie. Seguro que se cansan pronto. Andaban detrás de mi casita desde que la construí. Ahora ya la tienen y no se irán. A no ser que yo les obligue. Bueno, ¿vas a ayudarme? Vamos a ver al abuelito. Seguro que se le ocurre algo. No dejaremos que te la quiten, te lo prometo. No quiero la ayuda de tu abuelo, Heidi. Esta vez tenemos que hacerlo solos. Por la casita y por nosotros. No sé por qué hiciste el juramento, si no tenías intención de cumplirlo. ¿Heidi? ¡Heidi! Corrían como conejos asustados. Seguro que no volverán. Muy bien. Entonces, ahora deberíais prepararle un té a la princesa. ¿Té? ¿Princesa? Pues claro. Ya que os he conseguido esta casita al llegar antes que ellos esta mañana, jugaremos al juego que yo escoja. Ese fue el trato. Yo seré la princesa del castillo y vosotros tendréis que hacer todo lo que os pida. Pero nosotros somos caballeros, Teresa. No podemos servirte. Tenemos que hacer guardia para defender el castillo. Un trato es un trato. Ah, está bien. De todas formas, no tenemos nada que hacer hasta que alguien vuelva a atacarnos. ¿Dónde está mi té? ¿Ser Guillermo? ¿Os apetece una taza de té, princesa? Gracias, caballero. A ver si se ríen ahora. ¿Ya estás de vuelta? Pedro y yo nos hemos peleado. ¿Qué ha pasado? Carlos, Teresa y Guille están en la casita y no quieren bajar. Pedro quiere pegarse con ellos. ¿Crees que soy una mala amiga por dejar que se pelee él solo? Pelearse no soluciona nada, Heidi. Has hecho lo correcto. Pero le han quitado la casa a Pedro. Eso tampoco está bien. Claro que no está bien. Y alguien debería darles una lección. Ojalá supiera cómo hacerlo. Pero sin peleas. ¡Miebla! ¡Miebla! ¡Me has asustado! Me parece que Miebla acaba de darme una idea, abuelito. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Eh? Heidi. Has vuelto para ayudarme. ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro, tenemos que irnos deprisa. Un oso enorme viene hacia aquí. ¿Qué? ¿Un oso? Lo he visto. Vení a ayudarte y entonces lo he visto. Tenemos que irnos, por favor. ¿Un oso? Pero Heidi, hace años que no hay osos en estos bosques. ¿Un oso? ¡Carlos! ¡Guille! ¡Teresa! ¡Hay un oso en el bosque! ¡Tenéis que bajar de ahí! Eso era un oso. ¡Lo sabía! ¿Un oso? ¡Qué extraño! Y eso no es más que una trampa para hacernos bajar. ¡Eh! ¿No me habéis oído? ¡Tenéis que bajar! ¡El oso viene hacia aquí! ¡Estáis mintiendo! Solo le decís para que bajemos y podáis subir vosotros. Y no va a funcionar, Pastor Zuelo. ¡No! ¡Yo lo he visto! ¡Es un oso pardo enorme de verdad! ¡Es un oso de verdad! ¡Bajemos de aquí! ¡No tenemos que movernos aquí! ¡Estamos a salvo! ¿No sabéis que los osos pueden trepar a los árboles? ¡Tenéis que bajar ya! ¡Esto va en serio! ¡Es peligroso! ¡Vamos! ¡Yo me bajo! ¡Vamos! 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 ¡Me viene por allí! ¡Corramos en dirección contraria! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Pedro! ¡Por aquí! ¡Pero... ¡Haley! ¡Viene hacia aquí! ¡Pedro! ¡Yo... ¡Shh! ¿Viejo? ¡Deprisa! ¡Hay un oso cerca! ¡Tenemos que correr! El abuelito es un gran actor Ya lo creo que sí Ha sido idea de Heidi ¿De verdad? Es extraño No hemos oído al oso en un buen rato Eso es porque está muy lejos ¡Estamos a salvo! ¿Dónde están esos? Deberían habernos seguido ¿Crees que nos la han jugado? ¡Si lo han hecho! ¡Es muy injusto! Pero, ¿y si de verdad hay un oso? ¡Esperadme! Bueno, como veo que estáis bien Me vuelvo a casa Abuelito, gracias por ayudarnos No llegues tarde, Heidi No lo haré, abuelito Os lo dije No ha sido más que un truco Van a volver a subir a la casita ¡Tenemos que llegar antes que ellos! ¡Sí! ¡Kailey! ¡Date prisa! ¡Ya te pillaré, Pastor Zuelo! ¡Qué asco! ¡Me las vas a pagar todas juntas! ¡Esta casita será mía! ¡La guerra no ha hecho más que empezar! ¡Ya lo verás! Solo estás celoso porque no puedes construir una casita como la de Pedro No es culpa suya ¿Por qué no te construyes una y nos dejas en paz? ¡Yo no estoy celoso! ¿Entonces por qué siempre estás buscando pelearte con Pedro? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Y si te ayuda a construir tu propia casita? ¿Qué? ¿Qué? ¡Heidi! ¡No! Pero así nos dejaría en paz Y ya nunca tendrías que preocuparte por tu casita No pienso ayudarle a construir nada Y yo no necesito tu ayuda, Pastor Zuelo ¡Construiré mi propia casita! ¿Estás seguro? Eso costará mucho tiempo Puede que todo el verano Sé muy bien cómo hacerlo No os preocupéis No me costará nada ¡Ja! Ya veremos quién de los dos tiene la mejor casita Vámonos ¡Sí! ¡Has salvado la casita del árbol! Y van dos veces hoy Bueno, ahora tenemos que limpiar estos excrementos de cabra ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!